De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Nos cuesta? Nos cuesta amar a todos Nosotros queremos amar a mi grupito Con esas personas que vamos siempre Que estamos bien con ellos Y vamos, vamos, vamos El Señor ayer nos decía Amar a todos sin distinción Y nos dice por ahí Ama a tu enemigo Ama al que te mata Pega una mejilla y pone en la otra Ayuda Hazles el bien Responde con el bien A los que te hacen mal Y vas a ver Que ellos esperan que tú respondas con violencia Ellos esperan que también te dijeran una pesada Y tú le digas dos Entonces ellos van a seguir Ay mira lo provoque Si ellos te hacen mal Te dicen algo Tú los tratas con amor Se sienten más descolocados Y a lo mejor esas personas Actúen así porque no tienen amor Porque el amor no conocen Conocen ese amorío del mundo No el amor verdadero El Señor que el Señor quiere ¿Ya? Así que Él nos amó Así en nuestro pecado Y nos levanta Nos da el amor Nos da la luz Para que tú también lo hagas con los demás Él te perdona Tú perdonas Él te ama Ama Tan simple como eso Solo no podemos Pero con Él Sí lo podemos hacer Y veamos Con esta palabra Que sí me ayuda Con esta palabra Que sí me da el alimento Con esta palabra Que sí está ahí Y no quiero dejar de decirle hermanito Que aquí ustedes sienten pajaritos Pajaritos siempre Pero ahora Desde que comenzamos A grabar este programa Hay uno que está paradito ahí Lo veo yo Porque está detrás de la cámara Y mira la vuelta Para allá Para acá Y está ahí Hasta Y nos ha movido Yo le digo gracias Señor Está ahí presente Bueno Son situaciones Que no solo está el cantito Sino que están ahí Presentes Y en segunda De Pedro 20 Ya vamos avanzando Nos habla Y nos dice Hablando Siguiendo Del amor de ayer Dice Si tuviera que sufrir castigo Por haber faltado ¿Qué mérito tendrían? Pero si hacen el bien Y por eso sufren Pacientemente Eso sí Que agrada a Dios Han sido llamados A comportarse así Pues también Cristo sufrió Por ustedes Dejándoles un ejemplo Para que sigan Sus huellas Lo insultaron Y no respondía Con insultos Sufría Sin amenazar Confiando en Dios Que juzga Con justicia Palabra Palabra De amor Así es Este Pedro Maravilloso Que nos va diciendo Cosas puntuales Sencillas Que va desmintiendo A todas esas personas Que dicen No, no leas la Biblia Para que Si nadie la entiende Nadie la entiende Estamos escuchando Eso es la luz Del Señor Aquí Si tuviéramos Que sufrir Castigo Porque lo merecemos Que pena No tiene ninguno ¿Ya? Hicimos algo bueno Queremos aplausos Hacemos algo malo Merecemos castigo Así que si lo aceptamos No tiene ningún mérito Pero Si hacemos el bien Y por ello Tenemos que sufrir amenazas Dice Eso es lo mismo Que Jesús hizo ¿Ya? Porque Él también Sufrió por nosotros Callado Por eso dice Insultado No respondía Con insulto Con amor Sufría Las amenazas Y confiaba En que su padre Iba a hacer La justicia Y así la tuvo Y resucitó Eso es lo que hoy día Nos pide el Señor Eso nos pide hoy día Que si tenemos que sufrir Por defenderlo Por llevar su vida Y defender la vida Hoy día Ahí En el amor Con paciencia Sin insultos Y si el día de mañana Tenemos Oh discusión Discusión Mira Paremos No discutamos Ya Tú respétame Y yo te respeto Yo no estoy de acuerdo Con lo que tú piensas Cómo tú actúas Con violencia No a la vida Que No lo pienso así Respetame Yo también Voy a respetarte Y eso es lo que hoy día Nos falta hermano querido Todos quieren respeto Todos quieren que Les respetemos a ellos Pero ellos no respetan A los demás Y a lo mejor Nosotros también ¿Cómo es así? Queremos que respeten Y nuestras ideas Son las verdaderas Y descalificamos a los otros No Ahí está Respetémonos Aceptémonos La diferencia Amémonos En la diferencia Así que Si tenemos que sufrir Por eso hermano Gracias señor El señor lo hizo Ya por nosotros Así que nosotros Digamos Señor Aquí es injusto Tú vas a aclarar Tú vas a añadar No nos pongamos nosotros A que sigo yo A proclamarlo No Señor Aquí estoy Tú sabes No es eso Tú júzgame Y llénalos de amor ¿Por qué? Y llénalos de tu bendición Señor Porque no saben Lo que hacen No nos pongamos nosotros 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 Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice No lo sé No lo sé A sentir su amor cubriéndome Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Más mi alma se inclina en su presencia De Nazaret De Nazaret Más mi alma se inclina en su presencia Más mi alma se inclina en su presencia Más mi alma se inclina en su presencia